Creemos que tiene el marco suficiente que corresponde a una fecha tan importante en la vida de nuestro país. Y es con ese ánimo que venimos esta noche, con el de buscar un pasaje histórico fundamental en la vida independiente de nuestro país. Ese es el espíritu con que todos los señores ediles nos presentamos en la noche de hoy para honrar con nuestras palabras y con la presencia del doctor Lacalle y sus palabras, esta fecha tan importante. Damos lugar entonces al presidente Lacalle, Herrera, su sapiencia, su generosidad, su ubicación, sus características de conferencista que engalan la noche de hoy para esta junta departamental que marca un jalón importantísimo en lo que es su vida.